Hay que hacer un análisis aguas de arriba, incluso, de ver cuál es la necesidad. Qué tanto la necesidad de una sociedad puede derivar en una oportunidad de negocio. Hola, soy Andrés Unboscán y durante gran parte de mi carrera me he dedicado a entrevistar a los políticos, que siempre hablan de los problemas del país. Ahora, ahora quiero hablar con la gente que tiene las soluciones, los empresarios. Bienvenidos, esto es Eureka. C&T impulsa la valentía de un emprendedor. Con planes a su medida, presentamos los planes para emprendedores. Potencia tus sueños. Tap the Future. Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron. Y que dan un kilómetro extra, luego dos y dos más. A esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu. Que enciende. Que crea. En Banco del Pacífico, apoyamos el espíritu de superación. Coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Porque somos invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Indy Grandenberg, bienvenido. Qué gusto, muchas gracias. Te recibimos en la posta que es nuestro pequeño espacio de innovación. No a las alturas a las que estás tú, pero bueno, algo intentamos. Yo creo que está en igual nivel. Un tema innovador, un tema nuevo. Ya da empleo, que es lo importante de emprender en el país. Entonces, bien, igual nivel, hermano. Igual nivel, no. A nosotros en la MIT no nos han nombrado mejor científico del año 2018. ¿Qué se siente andar pavoreándose por ahí? ¿Soy mejor científico del año? Fue una sorpresa. Para ligar tiene que servir un montón, ¿eh? Sí, y más que nada, cuando ganas este tipo de cosas, te digo, por ejemplo, lo que me pasó a mí, la experiencia. Estando ya, porque anuncian. Primero, te dicen quiénes son seleccionados dentro de la lista de menores de 35 años. Pero dar las nominaciones especiales al inventor del año, al pionero del año, lo hacen en el momento. Cuando uno emprende, y como ustedes también deben saber, es, uno faz a mucho. Y cuando uno compite, el 95% de las veces uno faz. Entonces, lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento es, no te pongas triste, no vas a ganar. Más bien, ya es un orgullo que estés aquí representándole al país. Y se me pasó por la cabeza. Entonces, más bien, ya cuando empezaron a aplaudir, todo el mundo regresó a ver, porque nadie pasaba, me di cuenta que era yo. Entonces, yo creo que a veces la gente piensa que cuando uno llega a tener este tipo de reconocimientos, es algo que pasa de inmediato. No, es, pasamos cientos de veces, se abren dos, tres oportunidades y uno trata de usar esas oportunidades para seguir. ¿Por qué te premio? Bueno, yo estoy trabajando ya dos años y medio con un equipo en Londres. Fundamos un emprendimiento tecnológico que se llama Iction, en el cual nosotros desarrollamos tecnología para poder enfrentar el problema de la polución plástica que nos afecta ahora. Ahora, identificamos que el mejor punto donde se puede poner esta tecnología es en los ríos. Porque cuando vemos el tema de la polución plástica, casi 12 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos por año. Y vienen del río. Así es. Una gran concentración entre el 60 al 80% es dirigido por el desagüe final de las ciudades que son los ríos. Entonces, decidimos crear tecnología para parar ese flujo de plásticos, generar datos y en base a eso tomar decisiones de cómo reducir ese material. ¿Cómo se les ocurre eso? O sea, tú estás un día peinando, te dices, uff, qué tal si pusiéramos una máquina que limpiara los ríos. Fue un tema de necesidad, en verdad. Yo salí del país hace seis años a estudiar un doctorado sobre innovación, sobre emprendimiento. Necesitaba empezar a hacer casos de estudio para tratar de probar las teorías que yo estaba estudiando. Y cuando ya iba a hablar con los emprendedores me decían, bueno, ¿cuántas empresas ya han usado tu modelo? Entonces, la respuesta era, es una investigación, estamos empezando. Y se nos cerraron muchas oportunidades. Entonces, mi supervisor me dijo, la única solución que tienes es trata de hacer algo tú. Empieza a sacar una especie de intento para ver qué tanto sentido tiene. Hicimos dos intentos. El anterior yo diseñé una tricicleta eléctrica. Ok. Porque ganamos un premio a nivel europeo. Yo creo que el vehículo es algo que, por ejemplo, si lo vemos en tiempo presente, tienes un sistema que pesa más de una tonelada para moverle a una persona que puede estar pesando entre 60, 80, 100 kilos. Entonces, no hace sentido en el tema. El tema de los vehículos, cuando ves las estadísticas, casi siempre hay una sola persona. La gente va a ver, si te empiezas a fijar, tienes una persona por vehículo. Entonces, hay una necesidad de cambiar esa forma y por eso en ese entonces pensaba en esta idea de una tricicleta eléctrica. Que tenga esa oportunidad de reducir el espacio. Pero que te dé la chance de hacer ejercicio que no sea tan pequeño comparado con el auto. Porque también hay este problema que cuando uno quiere usar bicicleta, la diferencia entre el tamaño de la bicicleta y un vehículo genera problemas que a veces son accidentes y fatalidades. Entonces, todo eso lo pensamos y sacamos esta idea. Ese fue el primer intento. No logré temas de lograr financiamiento porque para este tipo de emprendimientos tecnológicos, tú tienes de la idea, el prototipo, necesitas fondos no reembolsables. Claro que sí, de algún lado tiene que ser la platita. Así es. Entonces, lo que sucede en ecosistemas de innovación, estos grupos de entidades que ayudan al emprendedor, es en etapa temprana hay muchos fondos no reembolsables que son competencias. Es que uno compite para tratar de adquirir. En este no ganamos. Aprendí ya del tema e hice un segundo intento. Entonces, siempre he tratado de ver el tema relacionado con el tema medioambiental. Ciertas áreas que se necesitan hacer intervenciones ahora. Cuando vemos el tema de cambio climático, el tema de polución, a veces la gente piensa que es algo que va a pasar. Ya está pasando. Ya hay problemas geopolíticos. Salvo Trump, lo ve todo el mundo aquí. Así es. Entonces, ahí salió la... Yo tuve la experiencia de estar en China y haber visto alguna vez en un río lleno de plástico. Entonces, de hecho fue en un pub en Reino Unido conversando con un amigo que también estaba pensando en innovar que en esta dubia de ideas él había tenido una experiencia similar. Y ahí decidimos empezar a investigar sobre el tema, sobre qué está pasando, qué soluciones hay y eso deriva en el emprendimiento. ¿Qué hace diferente esto que crearon? Creo que ha sido varias etapas. Un proceso de desarrollo continuo, de seguir innovando continuamente, de perseverar, de seguir recibiendo feedback, información. Nosotros lo llevamos mucho. En el emprendimiento uno no tiene que hablar con la gente, uno tiene que empezar a tratar de conversar cuál es su idea. Porque el emprendimiento, la final, ¿qué es? Son una organización que está buscando un modelo de negocio sostenible en el tiempo y que le haga crecer. Entonces, se necesita tener esta interacción para ver si se puede generar. Entonces, de hecho, el primer diseño que nosotros tuvimos era un diseño totalmente distinto. Era un diseño más relacionado a más compacto. Una turbina que dentro de toda la turbina estaba el sistema de extracción. Y empezamos a hablar de esto con la gente. Empezamos a hablar con actores que el tema da. Y empezamos a recibir feedback que, por ejemplo, lo que se necesita es aumentar el volumen de extracción. Entonces, ahí fuimos derivando. Esa interacción propuesta, feedback, genera que uno vaya generando cambios hasta que llegamos ya al prototipo final que tenemos nosotros, que es un sistema que ya te puede extraer más o menos hasta un 70% de lo que está en un río. ¿De dónde sale la plata para eso? Sale muchísimo de estas entidades, tanto gubernamentales como incluso privadas, que existen en el Reino Unido, y es la razón por la cual todavía seguimos allá, porque hay un sinnúmero de entidades que han sido creadas ya, ya tienen casi dos décadas, a las cuales tú puedes competir. Una, por ejemplo, se llama Innovate UK, que es una entidad creada para apostar al talento humano británico. Entonces, justo es para los emprendimientos y ellos ponen retos. Entonces, el reto que nosotros ganamos se llama Hacia un mundo sin polución plástica. Es una competición nacional en la cual competimos varias startups, varias empresas. Te piden que tengas un contacto con una universidad. Nosotros estamos conectados con el Imperial College London. Hicimos una propuesta y ganamos. Ganamos la competición nacional. Hubieron ocho empresas en total que fuimos los ganadores. Y esto es, ya tienes una idea que logra convencer gente para meter plata, para hacer un prototipo. ¿Y qué sigue? Luego de ello, bueno, incluso antes, creo que hay un valor fundamental que es, a veces pensamos que hay que crear algo y luego testear el mercado, a ver si existe o no existe. En ciertas áreas, cuando no hay una innovación, la innovación son estas, ¿qué significa? Es invenciones comercializables. Es un invento que tiene una potencialidad de mercado. Cuando estás en esta área de innovación tecnológica, necesitas fondos para esa invención. Entonces, no es tan sencillo generar un prototipo y testear el mercado. Hay que hacer un análisis aguas de arriba, incluso, de ver cuál es la necesidad. ¿Qué tanto la necesidad de una sociedad puede derivar en una oportunidad de negocio? Trabajamos mucho, incluso aguas de arriba, en ese sentido, entendiendo que hay una necesidad de una tecnología, por ejemplo, de extracción. Vimos qué había existente, porque no somos los primeros que pensamos en esto. ¿Qué habían diseñado otros? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Entonces, de esa forma, logramos que cuando ya empezamos el proceso de generar prototipos, ya había una cierta conexión con esa necesidad. Entonces, ya era más fácil empezar a ajustar el tema del diseño del producto final, ajustar un modelo de negocio. Había alguna vez un emprendedor me dijo, enamórate del problema, no de la solución, porque a veces nos enamoramos de algo y queremos forzarle al mercado para el descompre. Entonces, eso es fundamental para poder seguir ese proceso hasta llegar a tener un producto final. ¿Y de ahí a hacerse mayorario? Ojalá. Yo creo que el emprendedor que empieza a emprender por plata, por poder o por flexibilidad de tiempo está totalmente equivocado. Porque esas cosas, si llegan, llegarán algún día. Uno no tiene poder. La flexibilidad de tiempo, uno trabaja más que trabajando en un tema normal y los recursos son limitados. Entonces, más bien es un tema de querer hacer un aporte, un cambio, dejar una huella, en cierto sentido. ¿Hubieras podido desarrollar lo que desarrollaste en Reino Unido si hubieras estado en Ecuador? ¿Qué te hacía falta? El ecosistema del país, cuando hablamos de ecosistema, son la unión de varios grupos del gobierno, que genere políticas, por ejemplo, para fomentar el emprendimiento, que dé recursos no reembolsables en la etapa temprana, los fondos de inversión, que pueden ser público-privados, públicos-privados, que den el capital de riesgo. La tecnología, el acceso a espacios en las universidades que te ayuden a generar prototipos, eso no existe. Y en otros ecosistemas ya más maduros, todos trabajan en armonía bajo un solo propósito, reducir tasa de fases de los emprendimientos. O sea, que haya más crecimiento, porque saben que eso genera crecimiento social. Lo cual no es el caso del país. En el Ecuador hay una oportunidad muy hermosa, que es la tasa de emprendimiento temprano del país es muy alta. Claro, sí, el país con mayor cantidad de emprendedores per cápita en América del Sur. Así es. Y tiene dos aristas de eso. Por un lado es el por qué la gente emprende, que es por una necesidad. O perdió su trabajo o no hay un empleo adecuado, entonces enfrentan de esa forma esta incertidumbre. Pero por otro lado, el punto positivo es que no todas las sociedades cuando tienen problemas la gente emprende. Entonces ahí hay un valor interesante del ecuatoriano, que así enfrenta el problema. Literalmente podríamos decir que el ecuatoriano es emprendedor de nacimiento, genéticamente. Hay algo ahí, hay algo que las estadísticas nos están mostrando, que tratamos de no bajar los brazos. ¿Por qué entonces no hay Silicon Valley en Ecuador? ¿Por qué entonces estamos llenos, que no es que esté mal, pero estamos llenos de mermeladas y pancitos, que son emprendimientos bastante básicos, y no del iPhone, no de la USB, no de cosas que aporten valor. Recursos. Falta plata. Claro, no es falta de ideas ni de capital humano, es falta de darle los recursos para que la gente pueda experimentar. Este proceso de experimentación, de generar prototipos, nosotros ya pasamos dos años experimentando, haciendo esta interacción a través de estos fondos no reembolsables, lo cual no hubiese sido posible si no existiese. Entonces, el capital humano ecuatoriano es extremadamente, si tú ves las estadísticas, país con el 57% menor de 38 años, con escolaridad alta, una capacidad de emprendimiento, ya la estamos hablando, ideas, es increíble cuando uno ve, cuando empieza a escuchar el tema, yo te comentaba hace un momento antes de la entrevista que la semana pasada anunciaron que ahora ya hay tres ecuatorianos dentro de la lista de innovadores menores de 35 años. En esa lista antes aparecíamos, bueno, yo soy el segundo, hubo un ecuatoriano antes mío, pero de ahí nunca, ahora ya son tres. En un solo año. En un solo año, entonces empieza a haber este tema de demostrarnos que no es el tema del capital humano, el capital humano está ahí, no es un tema de falta de ideas ni de no querer hacerlo, estamos emprendidos, el tema de recursos y esos recursos no hay una apuesta al capital humano seria que dé recursos no reembolsables para que los emprendedores puedan experimentar y generar esos prototipos. Este es tu campo de estudio, el emprendimiento, los ecosistemas, innovación. ¿Cómo es que unos países destacan más que otros? ¿Cómo es que un país como el Ecuador que tiene todo para hacer un centro de emprendimiento y de innovación no lo ha dicho? Ya me dice, ok, falta de recursos. ¿Cómo lo arreglamos? Creo que había una visión que ha tenido sus puntos positivos y negativos del país que en la parte del liderazgo político ya hablemos de décadas siempre hubo una idea de los megaproyectos y quizás esto nace con el megaproyecto del petróleo. Entonces empieza a pensarse desde ese entonces si uno ve el tema de cómo se ha pensado el crecimiento del país, el megaproyecto petrolero, el megaproyecto de la ciudad del conocimiento, el megaproyecto de quizás la minería. Hay esa idea de que tiene que haber solo un proyecto que... Hay que apostarle todo a eso. Entonces eso ha generado muchos y hablamos muchos han funcionado, muchos han costado más en el tiempo de lo que quizás hubiese sido. Pero ¿qué tienen esa particularidad? Es que cada uno se ve con un proyecto nuevo y es un proyecto que quizás beneficia a un grupo pequeño y se ven solo como generadores de empleo. Esa es como la función. Entonces otros países han entendido que más bien hay que diversificar las oportunidades, darle más oportunidades a una clase media, por ejemplo, incluso ya a gente de los estratos un poquito más en la parte más baja de la pirámide para permitirles ese desarrollo. Ese fue el caso de Chile. Chile, como todos sabemos, la brecha social sigue siendo alta y el resultado es lo que está pasando. Se han notado, sí. Pero esos ya empezaron a hacer proyectos para tratar de reducir esa brecha. Entonces hay un indicador que muestra... Uno es el indicador de la tasa de emprendimiento temprano que el Ecuador es el más alto. El otro es la tasa de innovación. Esa es, en cambio, cuántas invenciones comercializables saca cada país. En ese, el Ecuador está en el puesto 97 de 126 países. Uy. Entonces ahí tienes un Chile que anda en el puesto 40 y pico, tienes un Perú que anda en el 50 y pico, tienes un Colombia que anda en el 60 y pico. Entonces esos ya, incluso nuestros vecinos, porque a veces se piensa que esto del emprendimiento, de la innovación es algo que solo pasa en los países, desarrollados, no es cierto. Entonces nuestros vecinos se dieron cuenta ya y tienen políticas que han logrado, que están empezando a generar esos cambios, pero es increíble el tema como va, incluso yo creo que en los próximos años se repuntaron más. ¿Cuál es el rol que tienen desde la empresa privada con la generación de este ecosistema? Porque este es un país en el que todo, todo lo que sucede o no sucede es culpa del gobierno. Entonces es un país en el que la gente se voltea y dice, bueno, pero ese gobierno no da oportunidades, ese gobierno no hace esto. ¿qué tanto puede cambiar o no el tablero si la empresa privada se involucra? Puede ser determinante, puede ser un punto de pivote importante porque yo creo que los eventos de octubre nos están demostrando más allá de cualquier cosa que hay un cansancio social, que hay un tema de falta de oportunidades, desempleo aumentando, que si no se toman decisiones distintas, nuevas para reducir eso, va a terminar siendo una bomba que va a estar incluso más que lo que pasó en octubre. Entonces, ya no, los empresarios tienen que ver un poco cómo funciona la visión del mundo en otras partes que, incluso por beneficio de ellos, la diversificación del riesgo. No pensar solamente en el tema de yo crezco en mi negocio, doy empleo en esto y sigo creciendo aquí, sino más bien por qué no empezar a buscar emprendimientos, ¿no? ¿Qué es para un empresario, las empresas más grandes quizás apoyar con 10 mil, con 15 mil, con 20 mil dólares a un potencial emprendimiento en etapa temprana que a la final va a generar más fuentes de empleo? Entonces, así funciona el mercado de inversión de riesgo. Esa es la idea del mercado de inversión de riesgo que en países como el Reino Unido para impulsarlo se hace bajo exenciones tributarias. Así lograron hacer que empiece a crecer de una forma muy rápida. Que si yo invierto 10 mil ya no me gobernan esos 10 mil impuestos. Así de sencillo y es opcional. Entonces, si es que una persona quiere, en lugar de pagar un impuesto, quiere apostarle a un emprendimiento, entonces eso lo hace y luego saca su exención tributaria. Así creció el mercado de inversión ángel del Reino Unido. hacia ahora ya el Reino Unido ahora es el sistema el segundo más pujante de Europa después de Francia. Algo más dicho, está quedando un poco. Y uno de los, cuando tú analizas del mercado de inversión ángel que se llama esta inversión chiquita de la persona que paga, que decide hacer esto, ha generado ya que hayan, ya es todo un mercado de inversión ángel. Son grupos establecidos, certificados de ya decenas, a veces cientos de personas que también saben diversificar el riesgo, ya no invierten solo en uno, invierten en cinco. Entonces, si los cuatro no funcionaron pero el uno creció, la valoración sube y ganaron su retorno. Qué bien. En Ecuador, aunque la tasa de éxito de los emprendedores no sea la más deseada, tienes casos de gente que está logrando cosas importantes. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué tienen estos que están llegando a escalar en dimensiones, en facturaciones, en presencia internacional que no tengan los otros? Primero es perseverancia porque se empiezan a, se enfrentan contra condiciones adversas, condiciones desde abrir una cuenta, condiciones desde abrir el RU, condiciones diversas en poder contratar. Qué complicado que es. Entonces, ya hay una adversidad de inicio que empieza a complicar la situación y yo creo que es algo que uno escucha ya a los emprendedores quizás de la generación anterior que ya los que han logrado escalar, que cuando uno escucha sus historias suena como que fue una odisea de pelearse contra todo el mundo para sacar su proyecto. ahí está la necesidad de un ecosistema que no sea así, no tiene que ser así, no tiene que ser el vía cruz y de emprender si sabemos que así se genera desarrollo. Entonces, los que han logrado salir adelante ha sido porque les ha tocado... Son Quijote, claro. Así es. Entonces, ¿por qué tiene que ser complejo? Si sabemos que tenemos que generar empleos, sabemos por qué hay que complicarlo. en realidad lo que se debe hacer como ecosistema es tratar de hacerlo dar oportunidades, hacer que sea... Ya de por sí emprender, tienes dos incertidumbres, la incertidumbre comercial, lo que tú propones tiene un valor y si es que vas a hacer innovación, la tecnológica, de cómo haces el producto tecnológico. Eso ya le hace complejo. Si el paracol... No le pongamos más trabas a eso. Así es. ¿Por qué te fuiste al Ecuador? Yo salí del país ya... seis años atrás, salí con una beca del gobierno. De las becas de la Cenecit. Sí, salí con las becas de la Cenecit que hay como 20 mil pecarios con un potencial enorme, pero estamos hablando de dónde están las condiciones. No solo ahí tiene que haber una sostenibilidad independiente del color o de la tendencia, ya inviertes en el capital humano, invierte también en mejorar el ecosistema, sino cómo salen adelante. Claro, tenemos 20 mil personas que se han preparado, que tendrán grandes ideas y yo no sé si todas tienen ganas de volver. Es duro porque en realidad cuando yo he visto el tema de cómo una sociedad empieza a verles incluso a los que salen, es difícil salir. Ser un migrante y vivir fuera del país. Mucha gente tiene el ideal de que Europa es la maravilla. No, uno es migrante y el hecho de poder conversar con alguien en el idioma que uno entiende bien, poder hacer una broma es algo que uno cuando está fuera del país extraña. Uno empieza a darse cuenta de esos detallitos que nos hacen ser quienes somos. No es fácil vivir fuera del país. Los que salen están haciendo un sacrificio, salen de su zona de confort para tratar de traer algo de conocimiento y se está desaprovechando. Hay una inversión, si mal no recuerdo, es de 1.2 billones, que son 1.200 millones, en tema de 20.000 becas que ahora podrían ser aprovechadas si es que hubiésemos seguido con el tema de fortalecer un ecosistema. Entonces, en mi caso yo salí bueno, por un tema personal. Yo trabajaba acá en una empresa que ensamblaba ensamblábamos celulares justo en este tema de las ideas que tuvieron. Esta empresa antes hacía ensamblaje parlantes para una empresa automotriz de aquí del país y luego quisimos también hacer ensamblaje de cocinas de inducción. Entonces, yo viví el proceso de cómo hacerle crecer. De la emoción, de la emoción de bien cambio y se venían a tomar las fotos, que todo estaba avanzando. teníamos 136 personas trabajando. Claro, a los políticos lo que les interesa la verdad es la foto, ¿no? Entonces, el 60% eran mujeres. Por el tema de emoticidad fina, la mujer es mejor para la emoticidad de detalle que el hombre y como eran artículos electrónicos esos eran más eficaces y todo parecía andar bien. Pero luego esa burbuja empezó a desaparecer. Las decisiones no fueron las adecuadas. hubo una industria de esto de ensamblaje de celulares que llegó a haber, si mal no recuerdo, creo que habían 1500 personas trabajando en todas las fábricas que habían. Ahora ya no existe. Entonces, toda esa gente salió y a mí me tocó ver el proceso de, si tú empiezas a trabajar con gente en un proceso de calidad, empiezas a sacarle, a tener que despedir a esa gente y en este caso muchas eran madres, cabezas de hogar. Sí, de la base de la pirámide. Entonces fue, a mí me, me motivó a salir a aprender, a ver qué está pasando, qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque siempre nos, siempre sabemos que el problema no es el empleo, ¿por qué no estamos haciendo empleo aquí en el país? Y ahora que te ha ido bien fuera, ¿piensas volver? Claro. ¿A qué? A seguir luchando. La empresa ahora, ya, yo ya me la jugué por el Ecuador, somos ahora ya 15 personas, ya la empresa se percibe como una empresa ecuatoriana-británica, siete están acá en el país, son siete aquí en el Ecuador, ocho ya en Reino Unido, en el Reino Unido vamos a mantener la parte de investigación y desarrollo tecnológico y acá en el Ecuador la parte de implementación y comercialización. Esperamos hacerlo aquí primero en el país y luego tenemos ya periodos en Perú, en Colombia, entonces esperamos ahí seguir avanzando, hay que seguir, hay que apostarle al país. ¿Vienes por nostalgia, vienes porque te llama la bandera o vienes porque había condiciones para venir mejor que en otros lugares? El corazoncito ecuatoriano, no es un, hay otros lugares que se podría haber implementado esta tecnología, ya incluso yo tuve ya ofertas en otras partes, pero creo que creo que hay que apostar acá, creo que hay que empezar a, el futuro del país de este desarrollo entre las corrientes quizás la ola anterior tradicional de o lo público con el impuesto genera obra pero esto se te cae cuando ya no hay el barril de petróleo te baja o ya hablamos del privado con la reinversión que no está pasando entonces hay que apostar al emprendimiento, esa es la forma y todos los que todos los que somos de esta patria por corazón o por convicción hay que tratar de sacarle adelante si no, no hay, si no quien. Me quedo con eso, The Donnever, gracias por acompañarnos.